Y el abogado araucano Freddy Forero Requiniva le solicitó a la nueva Procuradora General de la Nación que nuevamente regrese la Procuraduría Agraria a esta región del país. Esta Procuraduría fue trasladada al Departamento de Boyacá. El abogado araucano Freddy Forero Requiniva le escribió a la nueva Procuradora General de la Nación para que regrese a Arauca la Procuraduría Agraria que la trasladaron hace varios años del Departamento de Arauca. Sí, efectivamente, con ocasión de la posición de la nueva Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, consideré que como ciudadano araucano se le podría solicitar volviera a Arauca la Procuraduría Agraria. ¿Por qué? Es muy importante que ese organismo de control se encuentre ejercitando debidamente sus funciones en el departamento. Aquí tenemos problemas en el campo de todo orden, inclusive en el tema ambiental, que es un aspecto que nos ha venido vulnerando desde hace mucho rato y que con el tema de la pandemia es de mucha mayor importancia. Por eso, en Arauca se necesita, incuestionablemente, la presencia y funcionamiento de la Procuraduría Agraria. Según el abogado araucano Freddy Forero Requiniva, la Procuraduría Agraria funcionaba en Arauca, capital, pero de un momento a otro la trasladaron al Departamento de Boyacá. Sí, aquí efectivamente existía ese organismo con muy buenos funcionarios, hicieron una buena labor, pero desconozco los motivos por los cuales fue trasladado, hasta donde yo sé, fue trasladada a la ciudad de Tunja. Si es por ese aspecto, a nosotros nos queda muy difícil trasladarnos a Tunja, a Casanare, a Boyacá. Y así, Carlos, ha venido ocurriendo con muchas instituciones que se han ido de Arauca sin darnos una mayor razón. El caso reciente del IGAP, por ejemplo. El profesional de Derecho dijo que en un evento académico en la ciudad de Bogotá le solicitó al exprocurador el regreso de la Procuraduría Agraria. En un evento académico que yo asistí a Bogotá, tuve la oportunidad de encontrarme con el señor Procurador General, el señor doctor Carrillo, y verbalmente le comenté el tema. Me dijo, escríbeme que yo le soluciono a los araucanos, no a Freddy Forero, pero no pasó nada. La respuesta fue evasiva, formal. Bueno, lo que se trata es de que todos los araucanos reclamemos cosas que nos favorecen a nosotros. Yo estoy seguro que el señor gobernador, los alcaldes, los representantes, los diputados, al unísono vamos a aclamar porque aparezca la Procuraduría Agraria. Y no solo la agraria. Entiendo que en Arauca, en alguna oportunidad, se creó la Procuraduría de Familia. Y si mal no recuerdo, en ese entonces había sido nombrado el doctor Alejandro Plaza Lomónaco. Pero mire, nunca ha venido la Procuraduría de Familia Arauca. Y aquí en Arauca, estadísticamente, tenemos serios inconvenientes en esa materia. Los suicidios, los abusos sexuales, que si estuviera la Procuraduría, pues sería un punto de apoyo institucional demasiado importante para los araucanos. En el departamento de Arauca se desconoce quién es el procurador agrario para esta región del país. No, porque no sabemos, yo no tengo ni la menor idea. Simplemente es un clamor ciudadano que yo se lo realizo a la nueva procuradora, que es una mujer que ha sido procuradora delegada, ha sido ministra de Justicia, ha trabajado en la Corte Suprema de Justicia y debe conocer la situación que se vive en cada una de las regiones del país. Ahora falta esperar la respuesta por parte de la nueva Procuradora General de la Nación sobre la petición del abogado araucano. ¡Gracias!